Bienvenidos a Doty Studios Que tal amigos, bienvenidos a Doty Studios En esta ocasión te diremos si tu computadora puede correr rápidamente los juegos en la aplicación Xbox Game Pass Así que ahorita estamos en Windows 11, sin embargo lo podemos hacer en Windows 7, Windows 10 Bien amigos, vamonos rápidamente a la aplicación Xbox, que aquí la tenemos, Xbox Game Pass para computadora Aquí ya estamos y aquí nos van a aparecer los juegos y le podemos dar incluso aquí en todos los juegos de PC Vamos a darle para que nos aparezcan todos y por ejemplo algún juego que se nos antoje, que digamos Tengo ganas de probar que tal se mueve, por ejemplo Back 4 Blood, aquí lo tenemos Le vamos a dar click y directamente en este apartado nos dice Se debería poder jugar genial en este PC Ya directamente aquí lo hace ¿Cómo? De esta manera, vamos a darle click Y dice comparamos el rendimiento de este juego en equipos similares a los suyos Esto se hace para ayudarte a decidir que juegos deben ir bien antes de instalarlos Y así no vamos a perder el tiempo de instalar un juego que no va a correr nuestra computadora Vamos a hacer la prueba con otro para que vean Les voy a poner unos ejemplos Ahí tenemos ese Y de este lado ¿Cuál otro sería bueno? Vámonos a Game Pass para que nos salgan los más aclamados Bueno, estos son los agregados recientemente Por ejemplo Tenemos Gears of War Vamos a darle click Y veamos, también debería correr genial en este PC Ahorita les voy a decir las especificaciones de mi laptop Es una laptop gamer Victus HP Pero ahorita les digo exactamente mi procesador RAM Y tarjeta gráfica Por acá tenemos algunos otros juegos Starfield que es de los más pedidos Y nos sigue diciendo que debería correr genial en este PC Es probable que aquí Diga en vez de genial la palabra Debería poderse jugar bien Entonces ahí lo podríamos jugar con gráficos un poco más bajos Y alguna que otra caída de frame rate Pero sin embargo se podría disfrutar Se podría jugar todavía Entonces no hay ningún problema Si de plano no se puede esto Aparecería un mensaje aquí Que no es viable instalarlo Así que Chequen muy bien eso Por acá tenemos Otra cosa Por ejemplo los juegos de Ubisoft Que no son directamente Los que están de Microsoft O Que son muy nuevos Aún no está disponible esa opción Vamos a darle aquí Y como podemos ver Dice la comprobación del rendimiento Aún no está disponible En este caso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al apartado Que está aquí abajo Donde dice detalles Y en la pestaña más Vamos a darle clic Y vemos que aquí Nos aparecerán los requisitos mínimos Que es una NVIDIA GeForce GTX 660 AMD R9 270 Con un Intel Core i5 2400 De 2.5 GHz 6 de RAM Y 2 GB de memoria De la tarjeta de video Pero siempre Hagan más énfasis Y más caso A los requisitos recomendados Para que puedan disfrutar mejor el juego Aquí tenemos que sería Una GeForce GTX 970 De 4 GB Un procesador Intel Core i7 8 de RAM Y 4 GB de video Bien Ahora Como sabemos Nos van a ir Al apartado En su computadora De panel de control Posteriormente Ahí van a irse A Sistema y Seguridad Después A Sistema Y ahí les van a aparecer Las especificaciones De la computadora Que tienen Esta computadora Que yo tengo Es de Core i5 De onceava generación De 2.7 GHz Y 2.69 Y también es de 8 GB de RAM Así como un sistema operativo Windows De 64 bits Sin embargo Lo que impulsa Que esta computadora Pueda correr todos esos juegos De forma óptima Y hasta genial Como dice ahí Es la tarjeta gráfica Ya que cuento Con una NVIDIA GeForce RTX 3060 Esto va a darle Una potenciación A su computadora Increíble Así que ya saben Cuando se pillen Una laptop Alguna computadora Hagan énfasis En que la tarjeta de video También ayuda Sobre todo A los gamers Muy bien amigos Y eso sería todo Por el momento Es una información básica Pero que le va a ayudar A los nuevos usuarios De Xbox Game Pass Y le va a ayudar También a las personas Que están adquiriendo Sus Xbox Etcétera Bien Sin más Si te gustó el video Dale like Compártelo Comenta Y nos vemos la próxima Desde Docti Studios Nos despedimos Hasta luego